Cuando no se pierde un peso, se puede. Antioquia la más educada. Mi nombre es Diana Garcés, soy del municipio de Río Negro y vengo de la empresa Abonos e Insumos, el buen sembrador limitado. Para nosotros Centro Antioquia ha sido muy, muy importante porque es un modelo de fortalecimiento que no es totalmente, pues o sea, no es paternalista. Le da a usted las guías, le da a usted las bases, le da el acompañamiento particular o contextualizado a cada unidad productiva, pero no le hace todo. O sea, le dice cómo hacerlo, le enseña a pescar, más no le pesca una vez, ¿cierto? Entonces, para nosotros ha sido muy importante. En este proyecto nos ha servido inmensamente para retomar toda la parte de accesos a mercados. Antioquia es un amigo, es un aliado, es un asesor para la parte de fortalecimiento. También, pues, yo he conocido experiencias en los grupos de capacitación que hemos estado, de empresas que están desde la parte de capital semilla. Entonces, Antioquia es como el aliado que uno siempre quiere tener. ¿Por qué? Porque lo orienta, lo direcciona, no le hacen, o sea, que eso es algo muy importante. No le hace, le enseña a hacer. Entonces, ahí no va a haber que se detenga el proceso. ¿Por qué? Porque las empresas siguen, todo sigue y la gente queda con los elementos para continuar. Antioquia, la más educada. Gobernación de Antioquia.